La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales y los tiende en el romero Los pajarillos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está alabando con un poco de amor Se le han picado las manos, manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Pero mira como beben por ver a Dios nacido La Virgen es una Virgen La Virgen de la Virgen La Virgen de la Virgen El duro El duro Marcos Noche de paz, noche de amor Todo duerme en fuego Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Ved que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el que se ve del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Luz en el rostro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Por nuestro buen redentro Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor ¡Gracias! 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 Hola, qué tal amigos. ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Un día especial, en realidad, este 24 de diciembre, Día de Nochebuena. Mañana es Navidad y nosotros como lo hacemos todos los años, a través de Cablevisión. Antes ya nuestro canal lleva otro nombre, Cablevisión ya no existe más. Somos CS Hoy 24 TV y queremos compartir con todos ustedes un programa especial donde vamos a ver artistas locales, conjuntos musicales, ballets, solistas que nos van a estar acompañando en estas horas de programación y también por supuesto algunas notas, algunas cosas que han pasado en estas últimas horas y que vamos a estar compartiendo por supuesto con todos ustedes. Y también los saludos navideños, algo que es muy tradicional, siempre para esta época hay empresas, casas comerciales, amigos que desean saludar a sus clientes y a toda la población en general a través de los distintos medios de comunicación que tiene Capitán Sarmiento. En este caso que vamos a estar viendo también en este programa especial que va a tener, no sabemos cuánto tiempo de duración porque como les dije tenemos mucho material no queremos quedarnos con nada, lo vamos a estar compartiendo con todos ustedes vamos a ver algo que sucedió hace pocas horas y es una distinción que se llevó a cabo al cumplirse 200 años de la creación de la policía de la provincia de Buenos Aires se realizó en el monumento a la bandera bonaerense distinciones, nosotros estuvimos presentes y lo vamos a estar compartiendo en el transcurso de este programa. Y como dijimos, vamos a ver a varios a unos cuantos artistas locales en este programa especial de Navidad ya para año nuevo vamos a estar haciendo algo parecido, por supuesto con otra programación pero siempre dándole difusión o tratando de darle difusión a lo local, a los artistas locales ya para año nuevo estaremos haciendo más un resumen de lo que nos ha dejado este año 2021 que se nos va, todavía con pandemia, parece mentira, pero dos años después todavía continuamos con pandemia, con COVID-19, más allá que en Capitán Sarmiento y en gran parte del país hay mucha gente que está vacunada, aquí ya se ha comenzado con la vacunación por la tercera dosis, todavía hay que tener las precauciones del caso porque el coronavirus todavía no está extinguido. Vamos a comenzar este programa especial vamos a ver los saludos de fin de año, los saludos de Navidad y después sí empezamos a recorrer, como decíamos, parte de los artistas de Capitán Sarmiento que nos van a estar acompañando en el transcurso de este programa. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben porque la Dios ha sido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber La Virgen lava mañales La Virgen lava mañales Y los tiende en el romero Los pajarillos cantando Los pajarillos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios la fe. La Virgen se está lavando con un poco de jamón, se le han picado las manos, manos de mi corazón. La Virgen se está lavando con un poco de jamón, se le han picado las manos, manos de mi corazón. La Virgen se está lavando con un poco de jamón, se le han picado las manos, manos de mi corazón. La Virgen se está lavando con un poco de jamón, se le han picado las manos. La Virgen se está lavando con un poco de jamón. Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche 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 de paz. Por nuestra fe en redentro Otro año que queda atrás Mil momentos de dolor Otro año que se ha hecho la vida Los problemas de libertad Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda No hay montaña que la puerta Al ser mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad Vuelve al hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad La Navidad Lo caerá ¡Apa! 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 Bienvenidos al acto conmemorativo del 200 aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Con mucha alegría y con el agradecimiento correspondiente al comisario Aguas, le agradezco que me haya invitado a este acto. A los fines de dar comienzo a la ceremonia del Bicentenario de la Creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, le damos formalmente la bienvenida a todos los presentes. Presiden la presente ceremonia el señor Superintendente de Seguridad de Región Interior Norte II, comisario mayor Jorge Antonio Monfort. El señor Jefe Policía de Seguridad Comunal de Capitán Sarmiento, comisario inspector Miguel Ángel Abbas. El señor Jefe de Estación de Policía Comunal Capitán Sarmiento, subcomisario Luciano Ciaffaroni. El señor Jefe Sub-DDI Arrecifes, comisario Oscar Andrés Quintana. La señora Coordinadora Zona de Políticas de Género San Nicolás, comisario inspector Carina Torrico y comisario Daniela García. La señora Jefa de la Comisaría de la Mujer y Familia Capitán Sarmiento, oficial principal Marisa Alejandra Benítez. El señor médico de policía subcomisario, doctor Agustín Masquieto. El señor Jefe de Estacamento La Luisa, oficial inspector Mauro Nicolás Acosta. En representación del capellán policial, padre Germán Andeali, el cura párroco Jorge Talijansic. Nos honran con su presencia las siguientes autoridades. Señor Intendente Municipal de Capitán Sarmiento, ingeniero Javier Alfredo Iguazel. La señora Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Capitán Sarmiento, señora Fernanda Astorino Hurtado. Señora Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Capitán Sarmiento, señora María Vidal de Ochoa. Señor Secretario de Infraestructura, Planificación Urbana y Medio Ambiente del Municipio, Capitán Sarmiento, arquitecto Guillermo Adrián del Mármol. Señor Presidente del Foro Municipal, Capitán Sarmiento, señor Hugo Eduardo Echanis. Señor Secretario del Foro Municipal de Seguridad, doctor Eduardo Jorge Burdié. Señora Ayudante Fiscal de Capitán Sarmiento, doctora Alicia María Ruiz. Señora Auxiliar Letrado de la Ayudantía Fiscal, Capitán Sarmiento, doctora Rosa Elisa Venturino. Señora Coordinadora del Área de Mujer, Género y Diversidad Sexual de la Municipalidad de Capitán Sarmiento, doctora Ludmila Chanel Bianchi. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Capitán Sarmiento, oficial Mariana Carrizo. Señor Apoderado de Granja Tres Arroyos, doctor Martín Alustiza. Agradecemos la presencia de los señores representantes de los medios de prensa, de todas las voces y agradecemos muy especialmente la presencia de familiares del personal policial a distinguir en el día de la fecha. Nos ponemos de pie para recibir las banderas de ceremonia nacional bonaerense y del partido de Capitán Sarmiento. Aquí está la bandera y con la trama, la reseña que regaló a los de vos, cuando triste la patria es clarizada. Bandera Nacional, abanderado oficial subinspector Olmedo Mauricio, Primera escolta oficial Reynoso Jimena, Segunda escolta oficial Saulino Matías, Bandera Ponaerense, abanderado oficial subayudante Barceló Amílcar, Primera escolta sargento Ahumada Agustina, Segunda escolta Sargento Mustafá Nicolás, Bandera de la ciudad de Capitán Sarmiento, abanderada oficial subayudante Peralta Evangelina, Primera escolta oficial Penela Marianela, Segunda escolta oficial Silva Cruceño Carolina. Actos seguidos e identificados con el sentir patrio en cada una de nuestras actividades diarias, con fermor y orgullo entonaremos las estrofas del himno nacional argentino. Actos seguidos e identificados con el sentir patrio en cada una de nuestras actividades de la ciudad de Capitán Sarmiento, Actos seguidos e identificados con el sentir patrio en cada una de nuestras actividades de la ciudad de Capitán Sarmiento, Actos seguidos e indicados con el sentir patrio en cada una de nuestras actividades de la ciudad de Capitán Sarmiento, la presencia en espíritu de aquellos uniformados, hombres y mujeres que entregaron sus vidas por su comunidad, Con el respeto y la memoria merecidos se procederá al toque de silencio en homenaje al personal de la policía de la provincia de Buenos Aires caído en cumplimiento del deber. A continuación hará uso de la palabra el señor superinterés, Intendente Seguridad de Región Interior Norte II, Comisario Mayor Jorge Antonio Monfort. Buenas tardes a todos los presentes, señor Intendente, Autoridades Municipales, Autoridad del Poder Judicial, Público, Camaradas, 200 años atrás se daba por inicio y se creaba la Policía de la Provincia de Buenos Aires, una de las instituciones más grandes que tiene la República Argentina, la de mayor cantidad de hombres y que tenemos la mayor cantidad de hechos buenos y de hechos no tan buenos. Es la misión nuestra todos los días, de estos 365 días que tiene el año, levantarnos y darnos y darle a la sociedad absolutamente todo lo que nosotros podamos. Llevarle una solución, muchas veces hablando con todos los jefes o con el personal subalterno, yo siempre le digo, señores, la gente no sabe qué pasa y llama al 911 o antiguamente llamaba a la comisaría y nosotros le tenemos que dar una solución o una orientación. Y todos los santos días tenemos que cumplir con ellos, cumplir con el Poder Judicial, cumplir con la sociedad, cumplir con los mandatos y con los reglamentos que fueron impuestos. Y así estamos. Hoy por hoy, ya terminando un año y me siento en una localidad donde han pasado cosas y las cosas que han pasado a mí me gratifican muchísimamente porque yo he visto a todos estos muchachos trabajar y trabajar y trabajar y no decaer en un solo momento. No se equivocamos, somos seres humanos. Lo que no tenemos es una presunción de hacer las cosas mal. Le vuelvo a repetir, no se equivocamos, sí, somos seres humanos. Pero todos los días tratamos en la medida de las cosas de llevarle una solución a la gente. hoy por hoy van a recibir premios aquellas personas que aquellos policías que no son ni más ni menos que todos únicamente que han tenido un hecho destacable o algunas circunstancias que nos han hecho un poquito distinto al resto para mí todos los que están acá son excelentes funcionarios y sé que todos los días van a tratar de emprolijarse un poquito más en absolutamente todo desde la señora que está a cargo de lo que es la política de género, desde Miguel Abbas que es un ladrillo madre de la pared de acá creo, porque vive todos los días sábado domingo, él está y me consta, y sé que el personal que él tiene acá también lo mismo, hacen por esta comunidad que es una de las más fortalecidas y más bien estructurada no afortunadamente no puedo decir que hay problemas como en cualquier lado la República Argentina está llena de problemas pero Capitán Sarmiento les aseguro que es un lugar para estar y para estar tranquilo y si bien el poder político hace que eso funcione creo que también el poder que tiene la policía en el lugar hace que las cosas se cumplan y de buena manera gracias a Dios señores lo único que le tengo para decirles gracias por el año que hemos tenido sin ustedes sin el personal subalterno y sin el personal jerárquico muchas cosas no saldrían y gracias una vez más al señor Intendente y a toda la sociedad por darnos a nosotros la oportunidad de poder ser todos los días unos mejores funcionarios muchas gracias a continuación hará uso de la palabra el señor Intendente de la Municipalidad de Capitán Sarmiento Ingeniero Javier Alfredo Iguacet muy buenas tardes ¿cómo están? bienvenidos gracias por visitarnos Superintendente los que han venido afuera los familiares y a todos los vecinos de Capitán Sarmiento que están hoy acompañando presencialmente o desde alguna red social o desde la televisión o quizás lo vean mañana o pasado no es menor que hoy estemos celebrando 200 años de la constitución de la Policía de la Provincia de Buenos Aires una provincia que ha sido rebelde a la República Argentina en 1853 cuando se escribió nuestra primera constitución la provincia no participó y se llamaba Confederación de la Confederación Argentina a un grupo de 13 provincias en las que la provincia no participó pero tenía su policía y una de las demandas era que cada provincia pudiera tener su policía producto del orgullo que sentía de ella de la policía eso quedó plasmado y tiempo después en el pacto de San José Flores la provincia de Buenos Aires aceptó ser parte de la Confederación con otras condiciones que se llamara Nación de Argentina y hoy acá estamos y 180 años después tuvo su bandera que es la bandera de la provincia de Buenos Aires de la cual acá Capitán Sarmiento tiene el orgullo de haber sido a través de 5 alumnos que nacieron en esta ciudad la creadora de la bandera y esa historia es una historia de un montón de conflictos de dificultades de éxitos también que hemos tenido como nación y como provincia y donde el Capitán Sarmiento intenta centrar una semilla de esperanza del futuro convirtiéndose en una ciudad educadora en una ciudad viva en una ciudad de oportunidades en una ciudad amigable en una ciudad saludable y verde y también en una ciudad segura no podemos tener una ciudad de oportunidades si no tenemos una ciudad segura no podemos tener una ciudad verde y amigable y saludable si no tenemos una ciudad segura es un pilar fundamental vivir con seguridad con tranquilidad y en ese sentido este año y el año pasado y siempre pero yo lo he podido vivir personalmente estos dos años la provincia ha hecho un trabajo enorme tanto los que están trabajando acá en la estación local la comisaria de la mujer en la departamental o ya en la policía rural el apoyo que hemos tenido desde ahí de narcotráfico y de la superintendencia ha sido enorme y quiero transmitirles hoy que eso me lo hacen salvo a los vecinos así que en nombre de los vecinos del capitán Sarmiento cuna de la bandera bonaerense muchas gracias por cuidarnos todos los días hasta luego y que la pasen muy bien a continuación invitamos al señor cura párroco de la parroquia del pilar de esta localidad padre Jorge Talijansic quien procederá a hacer uso de la palabra y a la bendición de premios y distinciones mediante una invocación religiosa muchas gracias a Julio buenas tardes tendría que estar acá el padre Germán Andreani que es el capellán de la policía y él no pudo venir y me pidió si yo podía acercarme y él me envió esta oración que voy a hacer ahora en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oh soberano señor de los ejércitos celestiales ante cuyo trono altísimo los escuadrones de los ángeles cantan perpetuamente un himno de gloria y alabanza los policías de la provincia de Buenos Aires que veramos a fin de que no sea alterado el imperio de la ley y de la justicia y aseguramos el orden y la paz que son indispensables para que la patria viva tranquila trabaje confiada y prospere sin interrupción imploramos en este día tu protección y te ofrecemos nuestros servicios como policías cristianos te pedimos la fortaleza invicta la fidelidad inquebrantable y el espíritu de sacrificio llevado si fuera necesario hasta el heroísmo que la rutina en la guarda del orden no nos lleve al ocio o a la molicia o a la relajación de costumbres que la fatiga de cada día y la requerida disciplina no nos desalienten ni nos depriman en este ejercicio de las armas para preservar el orden y la paz que tanto parecido tiene con la ascética cristiana que el prestigio social que nos rodea no nos ensobervesca sino que nos sirva para recordarnos el buen ejemplo que hemos de dar a todos que los atractivos y los halagos del mundo no nos seduzcan ni nos desvíen del recto camino de guardianes de la seguridad de todos los ciudadanos y del orden y la paz de la misma sociedad y que el recuerdo constante de que militamos bajo las banderas de una nación de historial limpio y de íntegra tradición cristiana nos mueva continuamente a llevar una vida más intachable a una adhesión cada vez más perfecta al evangelio de Cristo y a sus divinas enseñanzas que esté siempre con nosotros el glorioso arcángel San Miguel príncipe de las milicias celestiales y patrono de nuestra policía estén con nosotros aquellos santos que especialmente en los primeros siglos del cristianismo rubricaron con su sangre propia la fe que profesaban y tú oh madre santísima que en tu advocación de la pura y límpida concepción de nuestra señora de Luján nos recuerdas que eres la madre de todos los argentinos recibe nuestras humildes súplicas Padre nuestro que estás en el cielo sacrificado sea el nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra con el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén ponemos bajo el celestial amparo de nuestra madre del cielo a todos los policías difuntos particularmente a los caídos en cumplimiento del deber diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén concédelos Señor a ellos el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin que por tu misericordia sus almas descansen en paz amén ave María purísima en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén muchas gracias padre bueno a continuación se realizará la entrega de premios al personal policial por la labor destacada del presente año iniciamos con las distinciones al personal policial otorgado por el Ministerio de Seguridad premio al mérito y la entrega estará a cargo del señor superintendente de Seguridad de Región Interior Norte 2 comisario mayor Jorge Antonio Monofor al siguiente efectivo teniente Cerdeira Marina Rocío una foto con el con el jefe por favor muy bien le pedimos al superintendente que se quede un cachito porque va a entregar ahora las distinciones al personal policial otorgado por el Ministerio de Seguridad premio estímulo en este caso vamos a comenzar con el comisario inspector Miguel Ángel Abbas y el subcomisario Luciano Ciafaron su comisario Luciano Ciafaroni por favor vamos a invitar a continuación al oficial principal Marisa Alejandra Benítez y al oficial inspector Mauro Nicolás Acosta Entonces el oficial inspector Mauro Nicolás Acosta Muy bien te agradecemos al señor superintendente puede ocupar su lugar muchísimas gracias bueno vamos a distinciones al personal policial otorgado por el Ministerio de Seguridad premio estímulo en este caso van a hacer entrega de los premios el subcomisario Luciano Ciafaroni el comisario Pedro Acosta el comisario inspector Karina Torrico y el comisario Oscar Andrés Quintana vamos a llamar a recibir sus respectivos premios al oficial subinspector Olmedo Mauricio David al oficial subayudante Barceló Amilcar Ezequiel al oficial subayudante Heralta Evangelina Aldaña y al sargento Ahonada Agustina Soledad bueno y ahora vamos a llamar a recibir su correspondiente premio al sargento Mustafá Tomás Nicolás al oficial amarillo Alberto Emanuel al oficial Moche Mayra Soledad y por último a voto oficial voto Brian Daniel Soto Brian Daniel perdón no estoy acostumbrado a estos nombres a continuación vamos a invitar a acercarse aquí al oficial Telechea Nicolás Fabián al oficial Benítez Yamila Belén y al oficial Paz Alejandro Gastón premios estímulos de personal policial otorgado por el Ministerio de Seguridad Aplausos Aplausos Muy bien, agradecemos al subcomisario Zaffaroni, al comisario Acosta, al comisario inspector Carina Torrico y al comisario Oscar Andrés Quintana por su participación en esta entrega. Distinción al personal de la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal Capital Sarmiento, premio estímulo, entrega la presente distinción el comisario inspector Abbas Miguel Ángel. Vamos a invitar a esta entrega al comisario Acosta Pedro Fabián, al oficial principal Lado Vanessa Lucía, al subteniente Rojas Gabriela Luján y al sargento Gómez Marina. Muy bien, gracias comisario. Distinción al personal de la Estación Policía Comunal Capitán Sarmiento, entrega la presente distinción subcomisario Ziafaroni Luciano, comisario Acosta Pedro y oficial principal Benítez Marisa. Vamos a invitar a recibir estas distinciones al oficial subayudante Codrovich María Soledad, oficial subayudante Fiol Martina Ayelen Mayor Vera Monzón Magdalena, subteniente Barroso Esteban Sebastián. Gracias. Gracias. Invitamos ahora al oficial Ahumada Lucía Belén Oficial Insaurralde Daniela Oficial Franco Camariano Fabián No, Flama, perdón Y por último Al oficial Creo que los nombré a todos, ¿no? Sí Sí, Franco Sí, están todos Están todos Y ahora invitamos al oficial Núñez María Laura Al oficial Juárez Daniela Evangelina Al oficial Nievas Solange Macarena Y al oficial Núñez Romina Lucrecia Aplausos Aplausos Bien, entonces voy a seguir invitando en este caso al oficial Reynoso Jimena, al oficial Saulino Matías Daniel y al oficial Príncipe Bermúdez Darío. Muy bien, agradecemos entonces al subcomisario Siafaroni, al comisario Acosta y al oficial principal Benítez por la entrega de estas distinciones. Ahora vamos a hacer la distinción al personal de destacamento La Luisa, premio estímulo, entrega a la presente distinción el oficial inspector Acosta Mauro. Invitamos al subteniente Barrera Néstor Fabián y al subteniente Gómez Jiménez Claudio. Siafaroni, al subteniente Barrera Néstor Fabián y al subteniente Barrera. A continuación la distinción al personal de la comisaría de la mujer, comisaría de la mujer y familia de Capitán Sarmiento, premio estímulo, entrega a la presente distinción el comisario inspector Torrico Carina, el oficial principal Benítez Marisa y el comisario García Daniela. Invitamos en este momento al subteniente Carusillo Martina Nerea, al oficial ayudante de administración Videgay Matías y al oficial Guzmán Brenda Fabiana. Invitamos a continuación al oficial Silva Cruceño Carolina, al oficial Penela Marianela. Beatriz y al oficial Rivero Alfonsina Celena. A continuación le agradecemos entonces al inspector Torrico Carina. A continuación le agradezco al oficial principal Benítez Marisa y al comisario García su trabajo al entregar estas distinciones. Bueno, ahora vamos a hacer distinción al personal de la comisaría de la mujer y familia de Capitán Sarmiento por parte de la coordinación zonal de políticas de género de la ciudad de San Nicolás. Entrega la presente distinción el comisario inspector Torrico Carina y el comisario Daniela García. Vamos a invitar a recibir estas distinciones al oficial principal Benítez Marisa Alejandra y al subteniente Carusillo Martina. Muchas gracias. Ahora vamos al premio a la trayectoria policial. Entrega la presente distinción el comisario Abas Miguel y el subcomisario Siafaroni Luciano. Bueno, invitamos a recibir este premio a la trayectoria al mayor en retiro activo Viñales José Luis y al mayor en retiro activo Martín Carlos Miguel. Gracias. Gracias. A continuación, distinción de la jefatura comunal de seguridad Capitán Sarmiento al señor superintendente de seguridad de región interior Norte 2. Entrega la presente distinción el comisario inspector Abas Miguel Ángel y el subcomisario Siafaroni Luciano. Recibe obviamente el superintendente comisario mayor Jorge Antonio Monfort. En distinción de la jefatura comunal de seguridad Capitán Sarmiento a los distintos coordinadores y director de las dependencias descentralizadas. Invitamos, en este caso, al comisario mayor Cabral Gabriel Fernando, coordinador de zona San Nicolás... Ahí se me está. Bueno. Comisario inspector Torrico Carina, coordinadora zonal de política de género en San Nicolás. Al comisario García Daniela, zona política de género San Nicolás. Al comisario García Daniela, zona política de género San Nicolás. Doctor Maschieto, por favor. Cuerpo médico de San Nicolás. Y al comisario Quintana, Oscar Andrés, de la subdivisión de DDI. Muy bien. Y ahora llega el momento de la distinción de la jefatura comunal de la seguridad Capitán Sarmiento a la municipalidad de Capitán Sarmiento. El comisario Abas y el subcomisario Chiaffaroni. ¿Chiaffaroni? Chiaffaroni, ¿no? Van a hacer entrega al señor intendente municipal, ingeniero Javier Alfredo Iguazel y a la secretaria de gobierno, Fernanda Sabina Asturino Furtado. Gracias. Gracias. La jefatura comunal de seguridad Capitán Sarmiento va a hacer una distinción al cuerpo de bomberos voluntarios de Capitán Sarmiento, en este caso, en la presencia del oficial Mariana Carrizo. Bueno, distinción a continuación de la jefatura comunal de seguridad Capitán Sarmiento en este caso, a la ayudantía fiscal de nuestra ciudad, en este caso, a la ayudante fiscal doctora Alicia María Ruiz. Gracias. 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 Continuamos con la distinción de la jefatura comunal al foro de seguridad municipal de Capitán Sarmiento. Recibe el presidente del foro de seguridad, señor Hugo Eduardo Echanes. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Ahora vamos a continuar con otros premios, en este caso la Municipalidad de Capitán Sarmiento a la Jefatura de Policía Seguridad Comunal de Capitán Sarmiento. Entrega la presente distinción el señor Intendente Municipal de nuestra ciudad, Ingeniero Javier Iguazel, y recibe obviamente el comisario Inspector Abbas Miguel Ángel. Muy bien, el premio Municipalidad de Capitán Sarmiento a la Estación de Policía Comunal no, viene en este caso la Secretaria de Gobierno Fernanda Torino Hurtado y va a entregar al subcomisario Ciaffaroni, estoy en una discusión con esto, Ciaffaroni, está bien dicho, Ciaffaroni Luciano, me retaron por él, lo mencioné mal. Gracias Fernanda, gracias comisario. Muy bien, vamos a... ah no, perdón, ah no, está bien, está bien. Premio Municipalidad de Capitán Sarmiento al destacamiento La Luisa. Hace la entrega a presente distinción la Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Capitán Sarmiento, señora María Vidal, y recibe el oficial amarillo Alberto. La presente distinción que va a ser entregada por el señor Intendente Municipal Premio de la Municipalidad de Capitán Sarmiento a la Comisaría de la Mujer y Familia de Capitán Sarmiento. Recibe el oficial principal Benítez Marisa Alejandra. El presente premio de la Municipalidad de Capitán Sarmiento será para la Sub-DDI Arrecifes y va a ser entregada al señor Secretario de Infraestructura, Planificación Urbana y Medio Ambiente del Municipio, arquitecto Guillermo Adean del Mármol. Recibe el comisario Quintana Oscar Andrés. Nuevamente vamos a invitar al Intendente Municipal para que venga a entregar el premio, lo hacemos levantar cada ratito, al señor, en este caso, Premio Municipalidad de Capitán Sarmiento a la Superintendencia de Seguridad de Región Interior Norte 2, al Superintendente Comisario Mayor Monoford, Jorge Antonio. No se vaya Intendente, sigue entregando usted. Muy bien, Premio Municipalidad de Capitán Sarmiento al personal policial por su labor humanitaria. Reciben oficial inspector Acosta Mauro Nicolás, teniente González Gabriela Alejandra y oficial Ortiz Franco Daniel. Mientras reciben este premio comentamos que los mencionados efectivos con fecha 12 de febrero del corriente año 2021 demostraron un gran compromiso con el bienestar ciudadano al intervenir y evitar el suicidio de un adulto mayor logrando contenerlo física y emocionalmente. ¡Aplausos! Muy bien, muchas gracias Intendente. El Premio Foro Municipal Capitán Sarmiento al personal policial por su labor humanitaria. Entrega la presente distinción el señor Presidente del Foro Municipal Capitán Sarmiento, señor Hugo Eduardo Echanis, y el señor Secretario del Foro Municipal, doctor Eduardo Jorge Burdier. Reciben comisario inspector Abbas Miguel Ángel, subcomisario Chiafaroni Luciano, comisario Quintana Oscar Andrés, oficial subinspector Olmedo Mauricio David, y el oficial Paz Alejandro Gastón. Los mencionados efectivos con fecha 4 de marzo del corriente año demostraron un gran compromiso con el bienestar ciudadano al intervenir en un hecho de averiguación de paradero de una menor del sexo femenino quien se ausentara de su domicilio por un lapso de 15 días y tras efectuar arduas tareas investigativas, se logró la ubicación de la menor en perfecto estado de salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y los medios también participan de este acto conmemorativo de los 200 años de la creación de la policía de la provincia de Buenos Aires. En este caso, la página SarmientoDiario.com entrega la presente distinción y en representación de su director Tommy Barneche, el comisario inspector Miguel Ángel Abbas. En este caso, van a hacer entrega al oficial Ortiz Franco Daniel y al oficial Rivero Alfonsina. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a continuación, la distinción es de Granja Tres Arroyos Sociedad Anónima. Va a hacer la entrega el apoderado doctor Martín Alustiza, quien nos acompaña, obviamente, y los recibirán. El oficial principal Lado Vanessa Lucía, el sargento Ahumada Agustina Soledad, el subteniente Barrera Néstor Fabián, oficial Franco Camarano Fia Flama, Fia Flama, Fia Flama, perfecto. Y el sargento Carnivale Ricardo Javier. Fia Flama, Fia Flama, perfecto. Prometo, comisario, que la próxima oportunidad, si hay una próxima oportunidad, voy a estudiar mejor los nombres, porque en tres horas cuatro fue imposible. Bueno, distinción Radio FM Universo 97.3 de nuestra ciudad de Capitán Sarmiento, entrega la presente distinción en representación del señor director, señor Rubén Santamaría, el señor Javier Carmelich. Recibe el comisario y inspector Miguel Ángel Abbas. Muy bien. Ahora la distinción es otorgada por CSE Hoy 24 Multimedios. Entrega la presente distinción su director, el señor Juan Carlos Retucci. Recibe el sargento Tomás Nicolás Mustafá. Muchas gracias. Bueno, y ahora la distinción corresponde al programa televisivo a la manera de Pimpi. Entrega la presente distinción su director, el señor Ricardo Julio Bava. Recién me entero que somos tocayo. Oficial, recibe el oficial Gastón Alejandro Paz. Aplausos. 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 Bien, ha sido extenso, hemos tratado como me pidió el comisario de hacerlo lo más breve posible y finalizado este acto de la entrega de premios se va a retirar la bandera nacional, la bandera bonaerense y de la ciudad de Capitán Sarmiento. En el bicentenario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires les damos las gracias por su presencia y aprovechando esta oportunidad dejamos a la familia policial y a todos los presentes nuestros augurios ante la proximidad de las fiestas navideñas y el próspero Año Nuevo. Muchas gracias. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina sus cabellos son de oro y el peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Los peces en el río Por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando La Virgen se está alabando Con un poco de sabor Se le han picado las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Oh! Música Noche de paz, noche de amor, todo duerme en fuego, entre los astros que esparren su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Música En el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor. Astro de eterno fulgor. Música 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 Con lo que tú me dices, quiero que tú puedas estar en mi corazón No quieras con tu chanto, no quieras con tu beso, todo es lo que pasó Y ahora tú, ya nunca más volveré a ti, ya nunca más Y ahora tú, ya nunca más volveré a ti, ya nunca más Y las manitosaufirá, con las manitosaufirá Cumbia, cumbia, con sabor, sabor Hola señora, ¿cómo anda todo, eh? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya aplausos para esta noche! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Me encantadísimo de estar! ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? La verdad que para nosotros es un placer estar aquí... Bueno, eso va a ser un tema clásico de la nueva luna. pero antes continuamos pedir un fuerte aplauso para Marcelo Chino González que fue creador de esta banda de este estilo y hace cuatro años se fue de gira olé, 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 olé Chino bueno, vamos a hacer cumbia para todos ustedes la gente que está sentada espero que sea de agrado vamos a recorrer por todos los temas que hizo la nueva luna ¿está bien? Mauri arranca esto acá arranca y dice vamos a ponerle honda alegría quizás quiero escuchar el grito de las mujeres más lindas el que no sabe lo que hace dice me dices que ya me ha acercado al final me ha acercado de amarme que no puedes quedarte y un beso más y me duele saber que te voy a perder porque yo sí te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer antes conmigo dice no te supe hacer y es algo que me duele hasta el corazón tú eres todo para mí y ahora si te vas y ahora si te vas te vas la ilusión la ilusión que solo contigo logro despertar te deseas te deseas mi vida amor y ahora si te vas y ahora si te vas una vez junto todo dice no te supe hacer y es algo que me duele hasta el corazón tú eres todo para mí y ahora si te vas y ahora si te vas te vas la ilusión que solo contigo sigo a capitán serviendo tintes extremas con la nueva situación de los clientes oquinturas que no es todo para renovar que también tres amistadores en el conjunto de la mínima tecnología que esperan de los viernes 8 a 8 o 30 y las 15 a 30 a 19 o 30 horas y la liga 29 de fin 858 9 de examen la ilusión contactada con la charla 2478 47 10 y 17 15 sigo a capitán serviendo tintes express un nuevo concierto en restimientos y pinturas tenemos todo para renovar que salieron preparamos colores en el acto con equipos de mínima tecnología te esperamos de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 horas y la liga 29 de junio 852 a lado del paisano también podés contactarnos por whatsapp 2478 47 10 y 17 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 17 17 18 19 20 20 20 21 21 21 20 21 22 22 22 23 23 23 24 25 26 26 25 26 27 22 23 23 24 25 25 25 26 26 26 27 28 28 29 29 28 30 30 30 30 San Guillermo Vení al relax 29 22 22 23 23 23 24 286, esquina Guido Lucotti, horarios de atención, de lunes a sábados, de 8 a 12.30 y de 16 a 20.30 horas, Perfumería Varela. Llegó el verano a El Águila, tenemos todas las ofertas al contado que estabas esperando. Pileta de lona, piletín, de 2 por 4 metros, 33.500 pesos. Pileta de lona, piletín, 3 por 2 metros, 23.000 pesos. Pileta de lona, piletín, de 2.50 por 1.70, solo 15.700 pesos. Ofertas contado. Juego de fundición, 3 piezas, Lauri, modelo Indiana, 36.400 pesos. Juego de fundición, 3 piezas, modelo Carolina, 39.500 pesos. Parasol, tipo toldo, de 2.70 por 1.40, 12.000 pesos. Desmalizadora, Forest and Garden, 52 centímetros cúbicos, 20.000 pesos. Que la inflación no te impida volar alto. Comprá en El Águila. Nuevos beneficios en cocherías Sarmiento, servicios sociales. Consultorio médico virtual. 50% de descuento en farmacias adheridas en todo el país. Descarga la app, consulta farmacias adheridas, medicamentos y los servicios de siempre. Servicio de ambulancia. Servicio de Cepelio. Presidente Perón 257, teléfono 48-1122. Bueno amigos, buenas tardes. Es un gusto para mí saludar a la licenciada en nutrición, Erika Bianquet. Erika, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, Erika. Primero, gracias por atendernos en este día con temperaturas tan altas. Pero siempre es un buen momento para recibir, nosotros que entendemos un poquito de esto, algunos consejos, sobre todo ahora que se vienen las fiestas. Y lo primero que uno piensa con sus amigos, vamos a juntarnos, vamos a comer. Quién compra el lechón y todas esas cosas, ¿no? Que no hacen tan bien, me parece, a la salud. Sí, tal cual, compartimos que es un momento para juntarse con la familia y amigos, a pesar de que estamos en pandemia, ¿no? Es una oportunidad para encontrarnos, sin descuidar todo lo que tiene que ver con el protocolo sanitario, pero es una oportunidad para encontrarnos. Así que, bueno, depende la cantidad de comensales que tenga esa mesa, va a ser la cantidad de platos que se preparen y que se lleven a esa mesa. Entonces, pueden ser muchos platos para probar, si es que uno quiere probar todo, ¿no? Entonces, un poco, la idea es que uno se plantea, a ver, si vas a probar todos los peces que están en la mesa, deberás reducir las porciones de cada plato, o tal vez te inclinás hacia un solo plato, hacia una sola carne, y bueno, ahí sería como algo más, que podés comer un poco de más cantidad. Pero va a depender de cuántos platos quieras probar. ¿Cuántas calorías, en realidad, vamos a cenar o almorzar, no? Sí, más allá de las calorías, digamos, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con aumentar de peso o no, sino que también un exceso de comida te trae consecuencias, ¿sí? O la idea es que vos, el 26, también puedas ir a trabajar, no tengas dolor abdominal, que puedas estar liviano, con energía, y si vos te das un atracón, eso no va a suceder, todo lo contrario. Licenciada, ¿y qué es lo que se recomienda no comer, o por lo menos no comer, en demasía, en grandes cantidades? Mirá, en el Colegio de los Profesionistas de la Provincia de Buenos Aires, la propuesta es que sigamos consumiendo alimentos, los grupos de alimentos que consumimos habitualmente, digamos, no es que en Navidad haya un nuevo, es algo especial, ¿sí? ¿Cuáles son? Frutas, verduras, carnes, legumbres. Entendemos que no es un momento donde va a ser todo súper saludable. Eso se entiende porque en un plato no solamente van nutrientes, sino que también está cargado de significados ese plato, tal vez de una comida que te recuerda a tu infancia, a tu tía que ya no está, a un pariente que se fue a vivir lejos. Entonces, va más allá de la nutrición en ese momento de las comidas de fin de año. Pero la idea es que con esas temperaturas podamos incorporar muchas verduras y muchas frutas, ¿sí? Digamos, estamos acostumbrados a hacer comidas que no tienen mucho que ver con nuestra temperatura, digamos. Son comidas que vienen de países que tienen frío en ese momento. Entonces, no son acordes a esas temperaturas. Como vos mencionabas, por ejemplo, un lechón. No es que no podés comer lechón, pero come una porción pequeña y acompañar muchas verduras para que, bueno, te puedas quedar como espacio también para que puedas probar otros platos, ¿sí? Claro, es cierto. Uno come lo que comen en el norte, con temperaturas mucho más bajas y nosotros acá comemos como si fuese algo natural. En realidad, ya es común, lo que no significa que esté bien, ¿no? No, y es muy difícil desnaturalizar eso. Lo tenemos como súper naturalizado. El turrón, el mantecol, el pan dulce. Es difícil, pero bueno, hay que buscar alternativas. La realidad es que el tema de la temperatura invita y convoca a que podamos comer alimentos más frescos. Y cuando hablo de frescos también hablo de lo que es, por ejemplo, muchas veces ensaladas de fruta recurren a enlatados. Cuando hoy tenemos frutas... ¿Pasa alguien vendiendo algo? Hoy tenemos frutas frescas que podemos encontrar en cualquier mercado, ¿sí? Y no es necesario consumir enlatados, ¿sí? Hoy tenemos damascos, duraznos, frutillas, kiwi, melón. Es una temporada de frutas muy amplia. Mientras pasa el pescador, supongo, o alguien que esté comprando, ahí se le escucha perfecto, ¿no? Bueno, 20 papas, así que ahí también hay que tener cuidado con lo que se compra también allí, ¿no? Es cierto lo de la ensalada de fruta, que además de ser mucho más sana, por ejemplo, que el helado, también es algo muy rico que le gusta sobre todo a los chicos, ¿no? Sobre todo a los chicos, es una actividad que se puede hacer con ellos, ¿sí? Se puede hacer con ellos a la tarde, se pueden juntar y hacer cortar fruta, se pueden exprimir, a ellos les encanta exprimir. Incluso se pueden hacer pinchos de frutas, ¿sí? Como si fuesen proyectitos de frutas. Sí, la idea no es que si hay algún alimento como un pan dulce o un burrón no se consuma, pero sí, poca cantidad, porque tiene una consecuencia después. ¿Y el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires recibe a esta altura del año más consultas que habitualmente o en cualquier otro mes? Y las personas que estamos colegiadas, que estamos matriculadas en el colegio, digamos, diciembre es un mes de mucho trabajo en consultorio, de muchísimo trabajo, y post-fiestas también, ¿no? Porque muchos como que el 20 de diciembre ya está, largaron todo y caen los excesos, y después como el 2, 3 de enero, de vuelta, vuelven a llamar por teléfono para solicitar un turno. Pero la idea es que estos hábitos saludables, que tuviste todo el año, también los incluyas en Año Nuevo y Navidad, y puedas probar algún alimento que está fuera de lo que es habitual en nuestra dieta, ¿sí? Imagino, licenciada, mucha gente que está viendo y pensando con lo rico que es el mantecol, por ejemplo, ¿no? Que se suele comer a esta altura del año, ¿no? El mantecol es muy rico, pero es realmente un alimento que no es acorde con estas temperaturas, o sea, no hace falta ser nutricionista para darte cuenta. Cualquiera persona con sentido común se da cuenta que el mantecol podés comer una poción muy reducida. Unas ricas ensaladas, ¿verdad? Para acompañar a la carne. Sí, alimentos frescos, Juan, alimentos frescos que puedas llevar a la mesa. Además, esto lo quiero decir porque es importante, estamos con más cantidad de casos nuevamente, entonces hay un punto de la casa que es la cocina, donde todo el mundo se junta para, por ejemplo, calentar al horno una carne para sacar de la heladera la papa con mayonesa, y eso es un lugar que puede estar de contagio. Entonces, yo creo que para el 24 de la noche y para el 31, la idea es llevar que cada familia o que cada amigo, cada comensal se lleve algún plato fresco y se comparta, se comparta, todos compartan esos platos, pero sin pasar por la cocina, digamos, que puede ser un poco de contagio. Y si el tiempo acompaña también, estimo que debe ser importante poder cenar o almorzar, depende del día, también en el patio, ¿no? No necesariamente todos encerrados uno al lado del otro. Sí, los que pueden tener este privilegio de cenar en el patio o en el jardín, también, es una muy buena indicación. Usted decía recién, y es real, la gente consulta qué es lo que puede o no cenar, y a lo mejor no hace tanto caso, pero las consultas posteriores son las más difíciles, porque el hecho ya está consumado, ¿verdad? Sí, digamos, sí. Y si te excediste en ambas fiestas, es probable que haya alguna consecuencia si hablas de peso, ¿sí? La idea es que, como te vuelvo a decir, trasciende lo nutricional, esas fechas, y no nos vamos a enfocar en si las proporciones son adecuadas o no, de proteínas, grasas y datos de carbono, pero sí tener un poquito de conciencia con la cantidad de porciones que consumimos, porque después, como te digo, además del aumento de peso, realmente trae una consecuencia en la salud y en el bienestar de la persona, que tiene que seguir la semana, digamos. ¿A los chicos también hay que controlarlos? Mirá, a los chicos la idea es, como todo el año, aumentar el consumo de frutas y verduras, no frituras. El no frituras va para todos y para todas las personas, digamos, porque días como hoy tampoco se puede hacer una fritura, más que nada alimentos frescos, en la parrilla, ¿sí? Al horno, pero bueno, como te decía, yo creo que es una buena manera prepararlos a la tarde, cuando no hay ocho personas en la cocina, porque la mayoría de las cocinas son pequeñas, no tenemos una cocina, un departamento que sea en cocina. Entonces, bueno, prepararlos en un horario que sea más temprano, y después tomarlos fríos, para evitar el tema de contagios, digo, eso por un lado. Y por otro lado, los chicos, es fomentar el consumo de agua, ¿sí? Porque si no, toman mucha gaseosa, se suele comprar gaseosa estas fechas, además de alcohol, se suele comprar más cantidad que habitualmente, y por ahí, tienen la oportunidad de comer con su familia, de comer nutrientes, de compartir una cena. La gaseosa, ¿con qué se puede reemplazar para los niños, y para los no tan niños también? La gaseosa no se debe reemplazar, porque la gaseosa no es un alimento que merezca ser reemplazado. Hay que sacarlo dentro de lo posible y consumir agua. Y el agua es irreemplazable, el agua es agua. Y cuando hablo de agua, hablo de agua potable, sin ningún otro agregado. La gaseosa es un alimento, es un ultraprocesado, más que nada, que es muy habitual que lo consumamos. Una manera que se podría reemplazar, no sé si es la palabra reemplazar, es hacer aguas saborizadas caseras. Le podés poner frutas, limón, limón, naranja, pepino, ¿sí? Es otro gusto, y obviamente que el paladar se tiene que acostumbrar, porque no podés comparar una gaseosa, que tiene un montón de azúcar, con una bebida saborizada casera, que va a parecer incluso, ay, eso no tiene gracia. Pero si uno se va acostumbrando, y no compara, digamos, uno tiene la gaseosa de marca, y la jarra de agua saborizada, que tiene que comparar, se pueden hacer bebidas muy ricas, incluso con verduras y con frutas. Un buen exprimido, por ejemplo, bien fresquito. Yo tengo un amigo que toma mucho té congelado, té helado, que también es muy rico, me lo dio a probar. El té helado, infusiones heladas, sí, por supuesto. Se pueden consumir también limonadas con jengibre. La idea es ir innovando también, ir probando a ver qué le gusta más a las familias, ¿no? Licenciada, en épocas de pandemia, sobre todo cuando estuvimos todos encerrados, nosotros aquí en Capitán Sarmiento, había mucha gente que empezó a preparar comidas, a vender, porque la situación económica también era complicada, no todos tenían la posibilidad de salir a trabajar. Eso hizo también que todos comiéramos de más, y mal. Se vieron las dos aristas, digamos. Por un lado hubo gente que sí, que ha aumentado de peso durante la pandemia, y por otro lado hubo gente que tuvo la posibilidad de poder cambiar sus hábitos alimentarios, porque al estar en la casa tenía más tiempo y pudo cambiar esos hábitos. En lo que es la oferta de comida vos podés encontrar emprendedores que hacen minutas y otros que hacen comida mucho más consciente y mucho más saludable. Así que uno también puede elegir a quién apoyar con su compra. Seguro. Le preguntaba esto de comer mal porque todos iban al horno, digamos, alguna torta. No, en la que esa época y además estábamos en pleno invierno, hoy por ahí la situación es distinta. Igualmente el cuidado tiene que ser permanente, ¿verdad? Sí, yo creo que al principio de la pandemia, digamos, la cuarentena más estricta, la valla cocinó más y también hubo un aumento muy grande, y eso está bueno recalcarlo, a áreas de compras como mercados, mercados al aire libre, ferias, barriales. Eso, por el hecho de estar al aire libre, hubo un aumento de ese tipo de compras, ¿sí? Así que esto es un buen hábito que dejó la pandemia. Y también hubo un aumento de los bolsones agroecológicos, de frutas y verduras, o sea, porque como llevaban delivery y lo llevaban a la casa, la gente se volcó mucho a ese tipo de compras. Así que yo creo que dejó un poco de todo la pandemia. Y sí, algunos lo dejó con algo de sobrepeso, que bueno, la idea es que lo puedan lograr llegar a su peso habitual, ¿no? Su peso posible, es decir, tan cómodos. Una más, y no la molesto más en este día con temperaturas tan altas. Me llega un mensaje a mi celular preguntando por el licuado. Usted hablaba recién de cómo preparar para descartar la gaseosa y cómo preparar bebidas que a los chicos sobre todo les pueda atraer más y dejar la gaseosa que tan mal hace, todos lo sabemos. Y me preguntan si el licuado con agua y con leche es lo mismo. El licuado con agua y con leche no es lo mismo porque la leche aporta otros nutrientes que el agua no aporta, pero ambos están indicados, si es el gusto o el comensal, ambos están indicados. La idea del licuado es muy buena porque se consume toda la fruta o toda la verdura, depende de lo que vos elijas como materia prima para ese licuado. Y no se descarta nada. Así que toda la fibra, todas las vitaminas, todos los minerales van a ese licuado que vayas a hacer. No es lo mismo muchas máquinas que extraccionan, digamos, sacan la pulpa y solamente liberan el jugo. Ahí se pierde nutrientes. Pero el licuado es una... ¿A quién no le gusta un licuado aparte en estos días de verano? ¿Quién te dice que no a un licuado? Yo me quedé pensando, normalmente la verdura a muchos chicos no le gusta y a otros mayores tampoco nos gusta demasiado. Un licuado de verdura, ¿cómo debe ser, no? Debe ser muy saludable pero a lo mejor no tan rico, ¿o sí? No, en realidad tal vez se usa alguna verdura y después se usan dos frutas, se pueden usar menta, se puede usar lima, entonces realmente queda algo sabroso. Nosotros no tenemos en Argentina culturalmente el hábito, pero en otros países incluso las frutas se consumen también con los vegetales, digamos. Las ensaladas se consumen también frutas. Es cuestión de ir probando y no cerrarse. Bueno, vamos a tener que hacer una prueba entonces, sobre todo en estas épocas con temperaturas tan altas, que mal seguramente no nos va a hacer. Seguramente la gaseosa sí y estos licuados no. Licenciada, lo último. Un mensaje para el vecino que la está viendo, que está pensando distinto a lo que usted nos está diciendo en esta charla, que qué se le puede decir, cuáles son las precauciones máximas que debe tener. Ahora es nada más de la llegada de la noche buena. Se escuchó un poco cortado, pero entiendo que me preguntaste unas recomendaciones para la noche buena. Sí, 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 exactamente, eso. Bueno, ¿sabés qué? Es como que hay una idea de que como en la noche buena o en año nuevo voy a consumir mucha cantidad de comida, entonces un par de días antes salteo comida, ¿sí? Digamos, me ahorro un par de comidas para así a la noche me desquito. Y eso es muy mal, no es negocio. O sea, suele funcionar mal porque en realidad llegamos a la hora de comer con más hambre de lo que tendríamos que tener habitualmente. Entonces, mi recomendación es que no salteen comidas en la previa de Navidad y en la previa de Año Nuevo, ¿sí? Que coman saludable y que esperen su comida de Navidad y Año Nuevo y que sean moderados a la hora de comer y a la hora de tomar alcohol, básicamente. Ahora sí, estaba con el micrófono muteado. Ahora sí, digo que agradezco su tiempo. Ahora sí. Estos minutos para nosotros están importantes. Quedamos a disposición de lo que el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires crea conveniente para Capitán Sarmiento y para esta zona de la provincia. Bien, y obviamente deseamos que pase una linda noche buena, una feliz Navidad y un próspero 2022. Igualmente para todos ustedes ahí, Capitán Sarmiento. Muchas gracias. Le agradezco mucho, licenciada. ¡Gracias! 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 El aplauso fuerte, por favor, fuerte los aplausos para Javier y todo el equipo de Capitán Sarmiento que hizo posible esto con la entrada totalmente gratis, totalmente gratis. ¡Ahí está! ¡Ahí no más! ¡Venga, venga! ¡Lo que queda es marcar para adelante! ¡Venga! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más se me queda! ¡Ahí cerquita! ¡Venga! Vamos a dar prioridad también a la gente que está sentada. ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! Ya estamos preparadísimos. ¿Está la banda? A ver, te hablan con cara. ¿Está la banda? Vamos, vamos. Vamos que estamos preparadísimos. Bueno, ya estamos. Señoras y señores, el momento tan esperado de tenerlo en nuestro escenario a ellos. La verdad que es una legendaria banda que sonó en todo el país. Sigue vigente en toda la Argentina. Lo tenemos acá. Capitán Sarmiento dice presente en esta banda. ¡Bienvenido! Los presentamos así. El Capitán Sarmiento. ¡Tocan en vivo! ¡Los Gerros! Hola, 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 muy buenas noches. Buen cariño, mucho poder, feliz, chaleo. ¡Tocan la gente, a ver! Sé que tienes un buen amor, sin embargo, te deseo. Un gran honor, sin mí no recordarte felicidad. ¡Tocan la gente, a ver! Un gran honor, sin amargo. Un gran honor, con着atado. Un gran honor, me diste tú. Un gran honor, y me marcho hoy, rosamente. y 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 de la y y por lo que creía la gente que no hacemos, quizás es un bloque que pretende llevar adelante un trabajo legislativo de oposición constructiva, quizás no somos tan mediáticos, quizás no somos tan puteadores, pero que laburamos muchísimo defendiendo los intereses de la comunidad, a veces nos sale mejor, a veces nos sale peor, pero lo que no podemos dejar de tener en cuenta que la intención y la buena voluntad del bloque está en defender tanto los intereses de la comunidad como los intereses del frente de todos. Hemos recibido críticas, como le dije, propias y ajenas que nos han molestado, pero bueno, no nos limitaron para seguir. Dentro del bloque lo que pensamos es un tiempo de cambios, pero no de cambios de personas solamente, sino de cambios de ideas de cómo llevar adelante la política local. Nosotros tenemos un gran proyecto nacional y popular que lleva adelante Alberto y Cristina y Axel en la provincia y que tenemos que tener los recursos y la herramienta para poderlo llevar adelante en Capitán Sarmiento. Si el proyecto ya está, hay que construirlo y llevarlo adelante en Capitán Sarmiento, pero se necesita de todas las voluntades y de todos los compañeros y compañeras y militantes de todas las agrupaciones que conforman el frente de todos. Hemos escuchado por ahí que hay gente que tiene que dar un paso al costado, hemos escuchado que tiene que haber recambios y nosotros pensamos que el recambio no se hace tirando a la gente por la ventana, ni echándola, ni pateándola, ni expulsándola. Yo creo y creemos todos que el recambio se hace con ideas, con debates, con oportunidades y no siguiendo proyectos individuales, sino colectivos. Por eso es que creemos que en la proximidad, en el año próximo, va a haber elección en el Partido Justicialista y es el deseo personal y el deseo colectivo del bloque que las nuevas autoridades entiendan que es necesario trabajar en conjunto, dejar los proyectos individuales y empezar a trabajar en lo colectivo, dándole oportunidades a todos los jóvenes que acá veo, no porque sean jóvenes solamente, sino porque necesitan el espacio y creo que, como lo dije en varios medios y lo hemos charlado en nuestro espacio, no hay que expulsar a nadie, porque si seguimos expulsando vamos a seguir perdiendo en las elecciones. Tenemos que estar lo más unidos posible y que las diferencias las diferencias que podamos tener en la forma de llevar adelante la política no nos dividan, sino que sea lo suficientemente fuerte para construir un proyecto colectivo que pueda llevar adelante el proyecto nacional y popular que todos votamos en el 2019. Este es el deseo que tenemos desde el bloque, este es el deseo que tengo en lo personal también, claro, ¿no? Y creo que lo que hay que buscar es líderes que nos lleven a esta convocatoria de unir las fuerzas para poder solucionar los problemas de la comunidad. Y vuelvo a reiterarlo, creo que tenemos que abandonar algunos proyectos individuales y construir proyectos colectivos, pero no abandonando a las personas, sino construyendo con todas las personas, independientemente de cómo pensemos o cuáles fueran las ideas, si es mejor o peor. Pero no podemos seguir perdiendo compañeros en el camino porque para las elecciones del 2023 vamos a tener que estar más unidos que nunca. Perdón. Yo hablé al principio de los presidentes del bloque, estuvo Sebastián con una impronta, tuvo Mariana con su impronta y con su liderazgo, y hoy tenemos la posibilidad y la satisfacción de tener un presidente del bloque que es respetado no solamente por los propios, sino por los ajenos, que se ha ganado un lugar dentro del bloque y hoy es nuestro presidente del bloque, con mucho laburo, con mucha presencia, con mucha militancia, pero sobre todo con mucho respeto hacia el bloque, hacia los compañeros y hacia los demás concejales de Juntos por el Cambio. Es una persona que es reconocida por su laburo, respetada por su laburo, y la verdad que estamos muy contentos de que José sea hoy nuestro presidente del bloque. Gracias. En el 2019 José arrancó la lista en un tercer lugar. Dos años después es presidente de un bloque que ha sufrido muchísimo y más ha sufrido las pérdidas. Y me olvidaba de decir que también incorporamos a Julieta en el bloque porque Débora pidió licencia y todo eso fue generando mucha dificultad para el trabajo legislativo. Pero también tenemos a Julieta que aporta toda su experiencia en la administración pública y la verdad que eso nos da mucha fuerza y muchas ganas de seguir construyendo. Dejamos el bloque a disposición para que cualquier inquietud y cualquier posibilidad de construcción y que el bloque sea capaz de llevar adelante en lo político, en la comunidad, estamos a disposición para colaborar con cualquiera de las fuerzas que integren el frente de todos, pero que tiren para adelante y que incluyan a todas las personas independientemente de cómo estén pensando en este momento. Decía lo de José que es una muestra de cómo con trabajo, con compromiso, él estuvo en un tercer lugar en la lista del 2019 y hoy es presidente del bloque. Eso se hace con laburo, con respeto, con respeto por las instituciones, con respeto por los propios y por los ajenos y creo que José es la persona que va a conducir el bloque hoy de la mejor manera. Así como le comenté todas estas inquietudes que han sido las que hemos tenido durante todos estos dos años acerca de los proyectos, la forma de encarar las problemáticas de la comunidad, también creemos que el bloque tiene que tener representatividad en la comunidad y es por eso que hoy vamos a homenajear desde el bloque del Frente de Todos a una persona que ha dedicado su tiempo, un número importante de años en la política y la ha dedicado a la comunidad de Capitán Sarmiento. Hoy mandato cumplido como diputado provincial y creemos que si queremos recuperar la confianza entre todos los compañeros y compañeras, tenemos que empezar a reconocer que las personas que han tenido trayectoria dentro de nuestra comunidad y dentro de nuestra fuerza política deben ser reconocidas y no esperar que ya no estén entre nosotros para poder recibir este reconocimiento. No creo que este humilde reconocimiento sea lo que va a marcar la trayectoria de Oscar como intendente en el pueblo, sino todas sus obras, su compromiso y su militancia son lo que van a recordar en la comunidad a Oscar. Pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad desde el bloque de poder hacer estos reconocimientos porque creo que son las cosas que nos van a terminar uniendo dentro del partido, dentro de la comunidad y dentro del espacio del partido justicialista, del Frente de Todos y abrir la puerta a todos aquellos que quieran participar dentro de nuestro espacio político. Así que, habiendo hecho esta síntesis de lo que ha sido nuestros dos años en el Consejo, le voy a pasar la palabra a nuestro presidente del bloque para que continúen. Buenas tardes a todos, nosotros desde el bloque del Frente de Todos le queremos entregar una placa en reconocimiento a Oscar por su labor, por su militancia dentro del pueblo y bueno, esperamos a los demás compañeros que se sumen al trabajo que vamos a venir haciendo en estos dos años que nos queda y sumar a todos los compañeros que quieran participar y bueno, Oscar, te entrego la placa que lo hicimos con el Frente de Todos con mucho cariño con mucho afecto un libro bastante peronista, un libro bastante peronista. para que tenga en estas vacaciones para vivir en su casa. Está dedicado por los concejales. Está dedicado. Gracias. Bueno, gracias, chicos. Bueno, gracias, chicos. Muy amables. Acá, Leocard, ahora sí te dejamos... Saludos. 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 y que realmente para mí es un orgullo, es un orgullo recibir esto de parte de ellos como reconocimiento, porque creo que algo hemos hecho en estos 20 años de intendente, en los últimos dos de diputado, y les doy también la noticia de que sigo en la Cámara de Diputados como Secretario Legislativo, que es una herramienta muy importante para trabajar en política, para poder estar en contacto con todo el gabinete provincial y nacional, así que sigo prácticamente con el rango de diputado, sin presentear en las reuniones ni tener ni voz ni voto, pero sí el reconocimiento como Secretario Legislativo es tan importante como el diputado. Así que para mí es un orgullo tener dos años más de oportunidad para seguir trabajando, estoy trabajando muy arduamente por Capitán Sarmiento, y cuando hablaba Carlitos, al principio cuando allá en el año 94 decidimos, va, se decidió de que yo voy como candidato al intendente, de aquella época, bueno, no la veo a Rosa Ginestra y a Ginestra, pero hay uno que me acompañó, que es el abuelo Beltrán, de aquella época éramos menos que ahora, cuando lanzamos la precandidatura y después terminamos siendo un montón y terminamos siendo 20 años gobierno. Por supuesto que esos 20 años de gobierno debemos haber tenido errores, claro que hemos tenido errores, porque todos, nadie es perfecto, todos tenemos errores y tenemos dificultades, como también tenemos aciertos. No sé si pondría en la balanza los aciertos y los errores, cuál es el que lleva más adelante, creo que el de los aciertos es mucho mejor, porque he traído obras importantísimas, como gas, cloaca, pavimentos, vivienda, escuelas, jardines, el hospital, que era un orgullo y lamentablemente ahora tengo que decir que con este gobierno de Cambiemos no es el mismo orgullo el hospital de lo que teníamos hace dos años. Esta es la realidad de las cosas. Yo estoy ahora, en estos días, tengo que reunirme con el ministro por el tema de la sala de diálisis, ya está todo concretado. En estos días también me reúno con el ministro de Obras Públicas de la provincia y el secretario de Hacienda de la provincia, del ministerio, que es un gran amigo, estuvo 12 años con nosotros acá en la municipalidad, Juan José Eliácer, es el segundo del ministro de Obras Públicas de la provincia, así que con eso ya le digo todo de que hace cuenta que entro en mi casa, en el ministerio, aparte que Nardini yo lo conozco de pibe, hace 40 años, tiene 40 y pico, así que lo conozco de pibe. Tengo las puertas muy bien abiertas y eso va a ser muy importante para Capitán Sarmiento en el futuro. Y decía que éramos poquitos, como yo lo resalté al abuelo Beltrán, y terminamos siendo gobierno 20 años. Y estoy de acuerdo en algunas cosas que dijo Carlos de la unidad. Yo siempre luché por la unidad y el día que no quisieron unidad, algunos se abrieron y fueron a interna, terminaron perdiendo, pero es la manera en política, es decir, de elucidar ese enfrentamiento, que es un enfrentamiento estéril, porque el enfrentamiento en política no hay. Hay distintos pensamientos, pero no rivalidades ni nada por el estilo. Y el que toma como rivalidad no es político, porque en la política puedo estar enfrentado con uno o con otro, en la política, pero no como persona, como ciudadano, como amigo, bajo ningún punto de vista. La persona que hace eso es porque no sabe trabajar en política, no es político, y entonces comete esos horrores. En la política hay que escuchar, saber escuchar, contestar y saber explicar las cosas. El que no la entiende es porque no es político, y si es político, lo entiende perfectamente bien, por eso hay muchos todavía que me siguen, porque lo entienden cuál es la política. Y la política es el trabajo a la comunidad, al pueblo, a la gente, y en realizar trabajos productivos y positivos para el crecimiento de una ciudad. Yo estoy orgulloso de haber traído a Granja Tres Garros. Claro, ¿cómo no voy a estar orgulloso cuando Capitán Sarmiento hoy tiene una industria que tiene 1.400 empleados directos y más de 2.000 indirectos? Cuando Capitán Sarmiento ha crecido más del 110, 120%, ¿cómo no voy a estar orgulloso? Soy hijo de Capitán Sarmiento, y ver crecer en mi pueblo es como ver crecer a mis hijos o a mi nieto. Exactamente igual. Esta es la realidad de las cosas. Por eso yo creo que se equivocan muchos cuando no quieren llegar a un consenso, no quieren llegar a una unidad, o no quieren llegar a un diálogo, como está sucediendo hoy en Capitán Sarmiento. Ahora en marzo tenemos elecciones partidarias, y yo les pido a los compañeros políticos, realmente políticos, que se arrimen y que trabajemos juntos y que hagamos una lista en el Consejo de Partido Local consensuada, de unidad, de lucha conjunto para seguir trabajando para dentro de dos años, poder intentar por lo menos revertir la situación y ganarle a este intendente que tenemos. Esta es la realidad, esta es la política, y la política fue así y va a seguir siendo así. Así lo pienso yo, lo que me han enseñado, y yo creo que no estoy equivocado, podré tener algunos errores, pero no estoy equivocado en la orientación que tengo de seguir con la política adelante. Porque la política, sabiéndola trabajar, es lo más rico, lo más lindo, lo más hermoso que puede existir en el país, en la Argentina, como hoy está sucediendo. Las rivalidades, ven todos ustedes lo que está pasando en el orden nacional y provincial por la rivalidad. Es una vergüenza. Estábamos, estaban por aprobar el presupuesto esta semana en la provincia, nos faltaba un diputado, resulta que ahora un diputado de Cambiemos, una diputada, se pasó para el bloque nuestro, ahora aprueban el martes, aprueban la, aprueban la, el martes o miércoles aprueban la, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, y hay en ese momento cuando aprueben el presupuesto posiblemente me llamen para jurar como secretario legislativo. Así ya se van a enterar porque yo lo voy a anunciar. Nada, ¿qué les voy a decir? Compañeros y compañeros, peronistas, simpatizantes del peronismo o ciudadanos que quieren entrar en política, las puertas están abiertas para dialogar, para charlar, para discutir los temas, pero para trabajar todo junto en conjunto. No en la rivalidad tonta y estúpida que perjudica en definitiva a quién. Perjudica a la política y perjudica al pueblo. Y ese soy el menú indicado yo para perjudicar. Últimas elecciones dije en la casita de Carlos, dije, muchachos, yo no quiero ser obstáculo de ninguna índole. Hagan la lista que yo los acompaño. Quiero la unidad. No hubo caso. Entonces, esa consecuencia la está pagando la gran cantidad de peronistas que tenemos en Capitán Sarmiento y simpatizantes en Capitán Sarmiento. Y es una lástima, es una picardía, porque tenemos tres concejales, cuando podríamos tener seis concejales. entonces, ese es el mensaje mío, el mensaje de fin de año, de que trabajemos juntos en la unidad como corresponde. Hay un bando que no está de acuerdo, bueno, vamos a interna, muchachos, las internas están para eso. Vamos a interna, pasamos la interna, el que gana conduce y el que pierde debe de acompañar obligatoriamente, porque así es la política. les deseo una feliz noche buena, feliz Navidad, un feliz fin de año y un próspero. Estoy convencido que vamos a tener dos años excelentes de gobierno de Fernández y de Axel. Les puedo asegurar, yo, les puedo asegurar porque estuve dentro de los presupuestos y de todo el proyecto de gobierno provincial y nacional y les puedo asegurar que vamos a tener dos años brillantes de gobierno. Aprovechemos trabajar para que dentro de dos años podamos ser gobierno de vuelta aquí y volver a repetir Fernández y volver a repetir Axel en la provincia. Gracias, gracias, concejal, gracias, consejal, presidente, gracias, consejal. Y la verdad que me, me un orgullo, un orgullo y estoy emocionado porque recibir no lo esperaba, no pensaba de esto nunca, así que les agradezco a los concejales dos hermosos presentes, tanto la placa como el libro resaltan lo que fue en esta trayectoria. Así que, gracias a todos, los quiero mucho y sigamos trabajando por un Sarmiento mucho más grande que los que hoy. Gracias. Muy bien amigos, y así llegamos al final de este programa especial, ojalá haya sido del agrado de todos ustedes, hemos visto artistas locales, hemos compartido algunas notas de actualidad o por lo menos algunas notas que hemos hecho en estas últimas horas o últimos días porque quisimos, como ya les dijimos en el comienzo, dejar el resumen del año para el último día, para el 31, para dentro de una semana donde también vamos a estar a través de CSOI24 Televisión junto a todos ustedes. Les agradecemos, como siempre decimos, por estar acompañándonos a través de nuestra radio, a través del canal de televisión, hace un montón de años que estamos aquí, 25 años que estamos en el canal de televisión, a través de nuestro diario digital, de los grupos de WhatsApp, de las redes sociales, de Twitter, de Instagram, de Facebook, de Fanpage y de todos los medios que componen nuestro CSOI24 Multimedios. Nada más, buenas noches para todos, feliz Navidad para todos, para Capital Sarmiento y para toda la gente que por ahí está aquí, en nuestra ciudad, viéndonos y que ha venido a visitar a algún familia. Estaremos reencontrándonos, desde luego, el próximo día lunes. Seguimos actualizando todo lo que pasa en la ciudad a través de nuestras redes sociales y para el 31, como les dije, vamos a hacer un programa especial con las notas más importantes de todo lo que ha sucedido a lo largo de este año. Muchas gracias para todos. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina sus cabellos son de oro y el peine de plata fina pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben porque la Dios nació beben y beben y vuelven a beber los peces en el río porque la Dios nació pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben porque la Dios nació y dos beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales y los tiene en el romero los pajarillos cantando y el romero floreciendo pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está lavando como un poco de jamón se le han picado las manos 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 de mi corazón pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver a Dios nacido beben como beben los peces en el río pero mira como beben por ver a Dios nacido pero mira como beben como beben los peces en el río en el río no te ve no te ve Todo verde entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Ved que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de paz, noche de amor Hoy a unir el fiel de paz Luz en el rostro de eterno fulgor Paz de eterno fulgor Paz de eterno fulgor Otro año que queda atrás Mil momentos que recorda En el rostro de eterno fulgor Noche de la vida 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 Noche de la mood Y noche de la vida Noche de la vida Ven una cantar Ven una cantar Ven una cantar Si te atauitas Si te atacas Tu sons de la vida ¡Venga, canta! ¡Venga, canta! ¡Que ya está aquí, la Navidad! Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la raya y el sol. Dale vuelta a tu corazón y llévalo de mí. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve a alojar. Gira el mundo, gira el mundo, gira el mundo, gira el mundo, gira el mundo.